y mis amigos sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a ver esta caja que me llegó desde china así es efectivamente desde china me llegó esta caja que es van a decir muchos pues un dispositivo de grabación y de visión nocturna que se le puede poner a cualquier mira telescópica ahorita vamos a ver si viene contó y mira ya que supe que a muchos demandan el puro dispositivo y a otros contó y mira ojalá venga contó y mira que la caja posee de un tamaño considerable lo más probable es que se venga contó y mira ojalá crucen los dedos van a decir últimamente nos mandó muchas cosas por todo gracias a ustedes que miran los vídeos dejen me hago para acá para que salga la moto a ver si salidas pliego me manda una moto a ir los de itálica o de perdida ya no me cobran esa una de dos bueno vamos a abrirla a ver qué viene y por aquí en la descripción les voy a dejar el enlace para si ustedes les guste y la quieren pedir por la pidan también vamos a abrir por aquí de hecho creo que pueden pedir el puro dispositivo y montárselo a su mira el dispositivo es compatible con cualquier con cualquier mira telescópica o si lo quieren pedir con todo y mira pues también se puede nada más lo único es que me cobraron hay un un gasto de importación de paquetería me cobraron 474 pesos algo así pero cuando es nada comparado con el valor de la mira les dirá yo era lo que teníamos con la semana por sí pues ya me quedé sin semanas bueno para empezar viene bien protegida miren aquí estoy si ya vi que si viene contó y mira tiene bien tapadito con esto viene mi cara de felicidad vamos a quitarlo trae su trapito limpiador y van a decir si la vas a montar y todo el paus y obvio trae su gel anti humedad no sé cómo se llaman esos bolitos que 30 menos los zapatos y aquí está el manual miren ahí está one life o one live no sé cómo se pronuncie one live o one life que dicen ustedes por ahí mis seguidores bilingües los méxico-americanos que cómo se pronuncia esto ahí está digital naivichon nb 100 plus ese es el nombre de la de la mira ahí está la marca y miren nada más qué belleza miren nada más en la parte de arriba está la mira este es el dispositivo de grabación y visión nocturna y ahorita se lo vamos a montar al avenger para hacer las pruebas ahorita no creo que me alcance el día para hacer las pruebas del día ya que pues hay que hay que alinearla hay que ponerla en cero y todo el rollo pero puedo sacarlo de noche de una vez ya que el vídeo tiene que tener día y noche hay que hacer los dos tipos de grabación gracias vamos a mostrarles cosa por cosa miren una vez más antes de sacar todo de ahí para que vean cómo viene todo el paquete y ahora sí vamos a sacar todo el rollo miren nada más que chula vamos a sacar primeramente la mira y aquí también es 3 x 12 o sea el menor aumento es 3 el mayor es 12 aquí trae sus tapas y todo el rollo pero su tapita trasera su tapita delantera y debe ser por 55 si no me equivoco porque está está bastante grande entonces aquí trae el para el viaje trae la retícula iluminada también por lo que puedo apreciar y aquí están los tapones para la deriva y la altura las torretas vallas o no manches son torretas con tapón y nada más que chulada ya me está gustando este asunto oh la 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 mire nada más este sistema está con madre ya ven que hay un sistema de estos que es con un aquí que le tienes que mover con desarmador y el otro que tiene como una palanquita pero este es una especie de torreta con tapón vamos a ver su visibilidad hola madre pues si se ve bastante clara mis amigos la retícula iluminada toda la retícula si se mira bastante clara trae un chingo de mil dots vamos a darle para abajo no hombre tiene una claridad impresionante ustedes lo van a ver al rato vamos a darle aquí este me imagino que es el alivio del del ojo uh la la así se ve con madre bueno aquí está la mina vamos a ponerla por acá ahorita la vamos a montar viene con sus anilletas también y son unas anilletas altas aquí está miren para riel picantini los ponemos por acá trae también esta cinta que me imagino que es para fijar bien el aparato este este va a ser el adaptador del aparato quiero pensar yo si para eso es obvio obviamente y aquí está el aparato y aquí está el aparato de grabación este van a decir ya grábalo ya grábalo bien selladito sus botones ahorita lo vamos a grabar vamos a checar que tanta carga trae vamos a quitar esto de por aquí y ahorita montamos todo para darle ahorita le damos esto también funciona como o más bien en lo mismo nada más que por más más acá más más pro se podría decir este mismo graba este mismo visión nocturna este mismo todo o sea que con este ya no hay que poner la scope cam porque de este de este mismo grabas aquí trae su puerto usb trae su tarjeta de memoria vamos a sacarla para ver de cuántos gigas es es de 32 gigabytes ahí está miren tarjeta de memoria trae para el puerto de carga oh está con madre trae para un micrófono no sé si es para micrófono o audífonos ya me imagino que va a ser para micrófono la calidad se siente bastante buena no es de plástico o sea no es un plástico así livianito se siente muy buena la calidad esta pues es la de el láser o no el infrarrojo mejor dicho de la visión nocturna vamos a prenderla a ver si un cuanto a batería cuenta a ver vamos a ver es recargable completamente y pues bueno vamos a montarla y volvemos y pues ahí está montada ya aquí está el dispositivo de grabación y visión nocturna y aquí está la mira este se le puede retirar de hecho lo pueden comprar por separado también sin la mira ahí está la pura mira traes otra tapa nada más que pues la quité por obvias razones para poner el aparato este ya está montado en el Avenger ahorita lo vamos a alinear vamos a poner el cero a 40 metros que es como uso yo el cero y estas otras cosas que traía ahí la cinta este y esta cosa son un es un adaptador para ponerla en cualquier otra mira esta es la que traía yo la Wes Hunter este entonces lo que vas a hacer es en este caso es que le pones un pedacito de tape aquí para que más hice más por lo que queda grandecito aquí para eso es el tape y luego ya lo ajustas con una punta con un desarmador estrella lo voy a poner así nomás para que lo miren porque no traigo desarmador estrella para para apretar esos o si traigo no creo que si traigo por ahí ahorita checo pero bueno miren lo que hacemos en este caso es que le ponemos cinta en esta parte de aquí a nuestra mira que ya tenemos el que ustedes consideren necesario le ponen la cintita luego ponemos este aquí a la madre le puse de más luego ponemos este aquí como les digo lo voy a poner así nada más nada más para hacer la prueba y este se ensambla aquí de esta manera esto siempre tiene que quedar hacia el lado de arriba entonces se ensambla aquí de esta manera ya nomás le damos vuelta y ahí está listo ya en cualquier mira para visión nocturna o para grabar sus tiros o para lo que usted lo quiera ocupar para zafarlo pues aquí tiene la palanquita esta le damos vuelta hacia atrás y se quita fácilmente en el caso de la mira que viene con el aparato si usted lo compra con tu y mira este ya trae el adaptador no hay necesidad de ponerle aquel aquel es para la otra mira este ya lo trae aquí listo nada más para ponerse le damos la vuelta y ahí está listo lo quiere quitar no quiere grabar no quiere ver ni visión nocturna lo quita y listo ok ahí está entonces voy a poner ahí a las wong y le damos para sacarle el cero para alinearla 40 metros y luego ahorita y pues con esta misma vamos a grabar las imágenes que usted va a estar viendo la mira son grabadas con este con este mismo dispositivo entonces vamos a darle a ver que tal jala a ver que rollo yo tengo a mi se me hace que va a trabajar muy bien la mira se ve muy clara muy clara tiene mucha claridad la mira vamos a ver que tal trabaja el dispositivo la mira es una 3 3 12 o sea quiere decir que son el menor aumento son 3 el mayor son 12 por 56 vamos a darle y a ver que sale bueno vamos a comenzar con la alineación si no me equivoco pues ahí debe estar grabando ahí te marca adentro los numeritos vamos con el primer tiro a ver que tal movido está a ver tengo un aguón tengo el reactivo vamos primero con el reactivo ahí está pegó aquí abajo a la derecha y abajo entonces vamos a comenzar a mover recuerde el lado contrario manecillas del reloj para subir vamos a darle a ver ahí mero cargamos y la deriva ahorita la acostamos vamos con otro impacto ok le faltó más vamos a darle otra vuelta a ver ahí ok de altura casi está miren para nada vamos a traernosla para acá está pegando a la derecha entonces hay que traerla para la izquierda entonces la vamos a dar hacia el frente el lado contrario de nosotros a ver ahí le falta poquito más donde está y eso se perdió falta poquito hacia arriba y poquito de deriva a ver a ver a ver si pegamos el centro a ver si pegamos ya a ver si pegamos la altura ya está bien nada más vamos a darle un poquitín más de deriva a ver ahí a ver si nos pasamos ok me pasé poquito de deriva bueno vamos a dar otro para confirmar se terminó el cargador creo que el otro por aquí traía y son los son los ah no son de de 18 de 33 hay que rellenar el cargador y regresamos bueno ahora si ahí va a la izquierda pero creo que se me movió bueno vamos con la guanga un poquitito a la izquierda ahí está en el centro en cuestión de deriva vamos con el target para verificar la altura un poquito abajo y a la izquierda a ver vamos a ver el aire no está bien no está bien el aire todavía ahí está en el mero centro de altura de deriva quedó un poquito a la izquierda otro más perfecto altura no pasa cualquier cosita de deriva bueno se terminó el cargador pero por lo más seguro es que ahí está que está en relleno y le damos porque ya va a quedar bueno vamos a darle una última ronda de día y luego ya esperamos a que se haga de noche para para darle el de noche para calar la visión nocturna de este dispositivo un poquito arriba pero la verdad se me movió a mí es que estoy batallando con esa cámara otra vez prácticamente todos venaditos hay una disculpa por el avión que pasó está un ladito arriba está uno encima del otro eso no lo vi la verdad pero pues va a haber pegado ahí junto eso sí ahí están todos miren y pues hasta ahorita yo no sé cómo está grabando ya ustedes ya lo están viendo ojalá espero que muy bien hasta la mira déjenselos acerco para que la vean ahí quedó ya alineada como les digo cualquier cosita arriba a los 40 metros entonces esta también se puede utilizar como cámara si quieren en la noche si no pues quiero grabar y la pueden usar así en la mano como cámara también de visión nocturna si quieren grabar en la noche o así este es el de encendido está muy fácil de usarse la verdad aquí trae para foto para video seleccionamos el de video y para iniciar a grabar solo le ponemos ok y listo ya está grabando en la parte superior izquierda ahí te van a aparecer los numeritos en rojo cuando está grabando en blanco cuando no está grabando para que no se confundan este que está abajo es para los aumentos uno por dos por o sea este trae aumentos también aparte de los aumentos de la mira y así este o zoom como le quieran llamar el zoom uno el zoom dos el zoom y así pues ahí está muy compacta muy ligera muy buena me está gustando mucho vamos a ver que tal ya una vez revisando los videos a ver cuál es su calidad de grabación ya se nos está apagando la luz voy a esperar a que se a que se oscurezca para grabar de noche de una vez ahí mismo bueno vamos a esperar a que se oscurezca y ahorita le damos solo como dato porque ahorita que puse el adaptador en la otra en la otra mira les comenté que yo no traía la llave aquí viene en el juego miren solo que no me había fijado aquí trae todas sus llaves que se ocupan tanto como para ponerla en otra mira como ponerla en esa misma aquí está aquí está la llave de la mira aquí está la otra que ocupa la basecita para adaptar la otra mira y así miren aquí está viene un tornillo viene un zorren y viene el juego de llaves que se necesita y aquí comenzamos con la visión nocturna ahí está el primer impacto como pueden ver se aprecia muy bien y pues a través de la mira miras perfectamente casi casi como si fuera de día nada más que ves a blanco y negro pero se mira perfectamente ahí voy a hacer otro tiro y ahí está el impacto ustedes se preguntarán por qué no se escucha el impacto porque tuve un pequeño inconveniente con el audio no sé si ocupe micrófono externo o desactivé algo sin darme cuenta mañana voy a leer el manual entonces pues le estoy metiendo esta narración acá aparte miren otro impacto más la verdad la mira trabaja perfectamente bien tanto de noche como de día este y ahorita que estuve ahí checando pues si se mira muy buena la calidad de día también miren ahí está el impacto al agua no escuchan pero pues ahí pueden ver como se mueve inclusive ahí en las en las hierbas miren se mira el viento como mueve las las hierbas el viento ahí creo que hice un impacto al tarrieta a ver si se lograba apreciar pero no no se logra apreciar pero también porque no sabía yo que la luz infrarroja que trae tiene modo para subirle más intensidad yo no me fijé y yo lo tenía en el mínimo entonces subiendo la intensidad de la luz al infrarrojo pues se tiene que mirar de una manera más clara aún hay que hacer otro video por supuesto ya que pues ya le sepa más verdad ya que pues yo la la brilla así pues ahí le estuve moviendo pero pues ya el otro video tiene que salir más perro aún pero pues totalmente recomendable está muy buena la mira está muy bueno el dispositivo de grabación ya lo pudieron ver como graba de día y aquí pues lo están viendo de noche no hace falta nada miren ahí le di un recorrido para que apreciaran como se ven otras cosas y se logran apreciar esas llantas que están por ahí y pues así verdad miren el viento como mueve las hierbas se miran perfectamente bien las hierbas lo único que faltó fue que saliera algún animal pero pues no se quisieron asomar ni hablar ya serán otra ocasión miren voy a hacer más impactos ahí está otro más vamos con otro impacto más y impacto ahí está ahí tiro carlitos ahí tiro en la casa del boxeo ah no así no era ahí estoy dándole una vez más la vuelta al campo para que logren apreciar y otro impacto más y pues así me la pasé dando impactos francamente no batallé para nada yo pensaba que a lo mejor iba a ser un poquito más complejo mirar pero no se mira perfectamente bien yo nunca había tenido la experiencia de mirar con una mirana y bicho no visión nocturna y pues se mira perfecto ah también trae un láser ahí active el láser el láser ustedes lo ven rojo acá por fuera pero pues ahí como está activa la visión nocturna pues se mira así porque se ve blanco y negro la visión nocturna pero si ustedes lo miran por acá pues es rojo el láser y ahí lo que quería probar es si el láser estaba alineado junto con la con la mira y lograba hacer impacto y si si está perfectamente bien de hecho ahí se va creo que hay algún tiro si ahí está ahí se movió el agua ahí está el impacto con el láser y aquí pues ya me voy a mover lo que quise hacer es grabar también con el iphone aquí les va a aparecer arriba para que vean cómo se ve con una cámara normal que no se ve prácticamente nada superposición para que vean cómo está de oscuro miren aquí está la otra para que vean que no se ve en los puentes miren bueno no le alcanza nada miren aquí está bueno ahí ven la la manzana y miren aquí está en superposición para que vean que no se ve prácticamente nada y pues aquí de un lado está la de la visión nocturna vamos haciendo lo mismo con las dos la misma toma aquí estamos en la misma toma eso ya no me gustó me estoy acordando de una pinza película y ahora sí que ya me estoy culiando así que ya me voy a ir porque me estoy acordando de una película que fue así con una visión nocturna bueno ahí pongan en los comentarios cómo se llamaba esa película y bueno aquí pues ya volví a colocar el dispositivo en la mira para grabar también los árboles ese árbol estaba a 50 metros de mí y pues esa es la calidad de grabación a 50 metros de noche luego lo voy a hacer un poquito más para allá creo sí y allá pues ahí me voy alejando alejando y esos últimos están a 70 metros de donde estaba donde estaba yo colocado y bueno amigos pues espero que les haya gustado el video ahí quedó el video la mira One Life NB este One Life One Live todavía estoy con esa interrogante cómo cómo se se pronuncia es mira segundo plano focal 312 por 56 la verdad la mira me gustó mucho está muy buena tiene mucha claridad la verdad me gustó bastante el sistema de grabación en la noche me fascinó me encantó te dejas de pedos de traer una linterna y así este y como vieron pues este ahí estuve haciendo los impactos con madre el sistema de ponerse pues bien fácil miren es bien fácil de de ponerse pues prácticamente bien lista para picarle y grabar y se chingó no tienen que moverle más graba en resolución 1080 o Full HD como sea que lo conozcan a 30 cuadros este eso aún no lo veo y ahorita que ponga a transferir los videos pues vamos a ver qué tal qué tal están este que les iba a comentar y los accesorios que trae pues miren este es una tapita para la linterna o el infrarrojo de el que hace que pues que se vea de noche prácticamente es una tapita para que no se le raye la mira trae sus tapas trasera delantera y este es el adaptador para ponerla en otra mira que ya se los mostré cómo se pone trae su juego a llaves trae su cable de carga otra cosa a destacar es que todo lo que estuve grabando no se le bajó ni siquiera la mitad de la pila entonces eso quiere decir que la pila que trae tiene muy buena durabilidad es recargable se los digo una vez más la mira retícula iluminada este y qué más pues yo creo que es todo espero y les haya quedado claro ahí lo que estuve mostrando el menú pues es muy sencillo el menú es para acomodarle colores y todo ese tipo de cosas que le quieran acomodar trae tres modalidades de zoom que es el por uno por dos y por tres y así verdad trae su trae su paraliaje su alivio de ojo para que ustedes la configuren a a sus necesidades pues ahí está espero les haya gustado ah me faltó algo muy importante trae su cintita por si le quiero poner la otra mira ahí está espero les haya gustado el video voy a estar haciendo otro más como sea para seguirla probando que quede que a ver para seguirla probando este más de día sobre todo porque siento que me faltó un poco de día hay que calarla más de día a ver qué tal y pues ahí estarán viendo los videos consecuentes de este ahí estamos nos vemos en el próximo video vamos a ver